El presidente de la Liga Santanderiana de Rugby, fundador del Club Templarios, Freddy Gallardo, compartió detalles sobre el proceso que llevan a cabo los deportistas en el distrito de Barranca Bermeja en una entrevista con Enlace Noticias. Gallardo hizo hincapié en la relevancia de estos espacios para ocupar el tiempo libre de los jóvenes con actividades sanas y alejarlos de la ilegalidad. Estamos muy felices de ver cómo nuevamente empezamos a crecer en esta población juvenil en el rugby. Yo creo que tenemos una misión muy importante y es que los jóvenes de Barranca Bermeja estén en el deporte y cada vez más se alejen de esas malas influencias que pueden encontrar en la calle. Sabemos que hoy están muy expuestos al tema de pandillas, a la violencia, al microtráfico y a través del deporte es una gran oportunidad para que ellos aprovechen el tiempo libre de buena forma y a través del deporte se alejen de esas cosas malas. Durante la entrevista el presidente también abordó el tema de la selección, tanto a nivel departamental como nacional. Destacó la participación de algunos de los mejores deportistas de Barranca Bermeja en selecciones Santander y Colombia. Estos logros demuestran el talento y el esfuerzo de los jóvenes rugbyistas de la región, quienes han destacado en competencias a nivel regional y nacional. Estamos también muy contentos de tener hoy en los procesos de selección Colombia jugador de la tierra de Barranca Bermeja, que además también es selección Santander, es un muchacho con muchísima proyección, que tenemos mucha confianza y mucha fe para que llegue al alto rendimiento. Hoy Samuel tiene esa virtud, está trabajando muy fuertemente todos los días, está preparando dentro de muy poco ir a competir al torneo Interligas con la selección juvenil y esperamos de verdad verlo muy pronto en la selección Colombia, como sucedió ya en el año 2010, cuando Andrés Leonardo Díaz fue campeón sudamericano juvenil con la selección Colombia en Barranqueño. Por su parte Samuel Cantillo, un deportista de 17 años, compartió su pasión y dedicación por el rugby, explicó las razones por las que eligió este deporte y cómo ha trabajado arduamente para perfeccionar sus habilidades. Lo que más me gusta en la vida es el deporte, cada día me esfuerzo por ser mejor en mi disciplina, cada día me esfuerzo, voy al gimnasio, hago trabajo de cancha, o sea, cada día trato de ser el mejor en lo mío. Pues he estado en selecciones santandereanas de otros deportes, como lo es el fútbol, el baloncesto, el voleibol, pero desde que tenía siete años conocí el rugby y pues me quedó gustando demasiado este deporte, entonces yo llevo nueve años, el primero de mayo cumplí nueve años de jugar rugby y pues gracias a Dios cada día me sigo esforzando por lo mío. Cantillo también expresó su deseo de representar a Barranca Bermeja a nivel internacional y una inspiración para otros jóvenes que sueñan con destacarse en el deporte. Soy jugador del Club Templarios, soy jugador de la Liga Santanderiana de Rugby, soy preseleccionado de la Selección Colombia, juvenil, y espero poner en alto el nombre de mi distrito y pues poder representarlos a nivel internacional. El trabajo de la Liga Santanderiana de Rugby y el Club Templarios en Barranca Bermeja ha sido fundamental para brindar oportunidades a los jóvenes y promover valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto.